¿Quién ganaría en una pelea? ¿Man Spider o Doppelganger? Estos dos personajes son versiones de Spider-Man bastante aterradoras, primitivas y grotescas. Una es un clon imperfecto de Spider-Man, la otra una mutación que sufrió Peter Parker. Tanto Doppelganger como Man Spider comparten muchas similitudes, no solo en apariencia, ya que prácticamente son iguales, sino que también en habilidades, por lo que este versus sería una grotesca y aterradora batalla. Man Spider es Peter Parker que sufrió una mutación debido a la mordedura de la araña radiactiva, la cual aparte de darle los clásicos poderes de Spider-Man, también lo transformó en esta despiadada y terrible criatura. Su fuerza física es mayor a la de sus versiones normales, tiene ocho brazos, de los cuales lanza telarañas, además puede lanzar ácido de su boca. Man Spider se comporta como un animal, pero conserva un cierto grado de inteligencia. Doppelganger es un clon imperfecto de Spider-Man, creado por Magus durante la Infinity War, y aunque ha sido asesinado un par de veces, siempre vuelve. Sus habilidades son iguales a las de Spider-Man, solo que mejoradas, por ende es más poderoso, puede lanzar telarañas afiladas, posee garras bastante letales, su inteligencia al igual que la de su rival es bastante primitiva, aunque es capaz de seguir órdenes. Un combate por demás interesante por las habilidades de ambos, que podemos especular están en un rango similar, por lo menos en atributos físicos, por lo que esto haría que se llegaran a neutralizar si se enfrentaran. Y digo, tampoco es como que en inteligencia uno le saque ventaja al otro. En cuanto a hazañas, tampoco es que se destaquen mucho, ya que no han sido personajes tan relevantes, por lo que yo diría que esto sería un empate. ¿Qué opinas? Bye.